¿Podemos quedarnos tranquilos respecto de que no ha habido ningún tráfico de influencias entre el presidente de la asociación Patio y el director general de Economía de la Consejería de Economía y Hacienda, el señor Zafra? Porque, ¿sabe usted si son hermanos? Porque tienen el mismo apellido. Oye, el señor Juan Manuel López Zafra tiene ese hermano, como tendrá otros, como los tendrá usted y como los tendré yo, que también desarrollan actividad. ¿Cómo explica usted que se incorpore en el convenio la obligación de dedicar 600.000 euros a publicidad en medios de comunicación? ¿También les han aconsejado ustedes medios de comunicación concretos? Son unas cantidades que no es obligatorio destacarlo aquí. Se dicen unas cantidades máximas y a qué se podrán destinar. Esto, si usted no tiene la pregunta que le contestamos, yo se lo digo exactamente, le dijimos no declara obligatorio qué cantidades han de destacarse a cada uno de los gastos subvencionables. Están ustedes pagando, en un convenio nominativo sin concurso abierto a otras posibilidades, pagando a una asociación que no tiene sede, dos millones de euros, que eso es tanto como garantizarles el salario de 50 personas o 40 personas durante dos años. Perdón, durante un año. Me parece insólito.